En montones de trozos apilados, deformes quedaron las nostalgias Huellas mutiladas a medio paso por la tierra, se hundes ni se cansan El viento de tanto golpe arremetido, ya no habla ni pronuncia su servido Las paredes adornadas solo por agujeros, un almiscle de resina asfixia a los limoneros De los árboles caen gotas de llantos amanecidos, las palabras se ahogan entre golpes y alaridos Desterrando a mano limpia la verdad a los recuerdos con miedo por las orillas Sintiendo que el monte mira, quitando las pesadillas, guardando nueva semilla Cantando tonadas de vida, andando con la luz del día Desterrando a mano limpia la verdad de los recuerdos Desterrando a mano limpia la verdad de los recuerdos Orgías pendencieras de los que no saben nada Habitan por las calles resoplando en manada Las minas reventadas por la vida de inocentes Los salmos que enojecen de pecado a la gente El fuego que se cruza lo llevan los dementes Y todos vaqueando con la vida tan pasmada El silencio ya se quita pero no se dice nada La verdad está rabiosa aunque está abordazada Por las enramadas van llorando Todas las caricias de la tierra Los ríos se inundan de tanto difunto El llanto se seca marchitando el mundo Ay, qué dolor mi niño Que se quedó dormido En la mano del querido Le hago el cajido No, 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 no La verdad está rabiosa Y tampoco es Sul Canta la vida aunque no quieras Rompe el miedo que te lastima Canta sintiendo que es tu derecho y mira Aleja tu alma de la mentira No guardes silencio aunque te digan Desata la venda de tus ojos y mira Abre las manos, tenlas tendidas Deja que el viento cure tu herida Canta sintiendo que es tu derecho y mira Vuelve a la tierra que te respira Camina sin miedo en cualquier esquina Desata la venda que hay en tus ojos y mira Siente de nuevo aquella brisa que se enredó siempre en tu sonrisa Que nadie robe de tu labranza sentida Canta la vida y abre las manos Vuelve a la tierra, siente de nuevo Canta sintiendo que es tu derecho y mira Canta la vida